baja el volumen porque se viene un épico sorteo chicos gracias a Gamer House la casa de los videojuegos tenemos para ustedes un épico sorteo gamer, a que me refiero tenemos, gracias a ellos miren, oh yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero fifita 18 no es tan solo eso, no es tan solo esta polera gamer, drift guapa, táctica, épica de esas poleras que uno le ve a los jugadores profesionales que uno no o sea tal vez si, tal vez si la tiene ¿por qué? porque si se la gana si la va a tener ahora no es lo único también tenemos en físico y para ustedes The Love of Us si, un juego en físico en Playstation para que lo puedan ver, oh está muy guapo tenemos unas gafas Gunnar, bastante bastante guapas ustedes saben que Gunnar es una marca de gafas gamer, que hacen que el brillo de la pantalla no te den los ojitos y puedan jugar mucho más y mejor para eso están estas gafas épicas ¿qué tienen que hacer para ganárselo? muy sencillo abajo en la descripción está el link de la fanpage de Gamer House vayan, presionenlo y denle me gusta obviamente además está la fotografía del sorteo tienen que compartirla públicamente con el hashtag sorteo Gamer House compartírselo a dos personas etiquetarlos en esa foto y además están suscritos al canal de Gamer House de YouTube y al canal de Me Monstro también está la base lo dice, lo dice tienen que suscribirse al canal de Me Monstro en YouTube ahora también síganlos en Twitter y en Instagram los voy a dejar también abajo en la descripción para que se enteren de este sorteo los ganadores y muchos sorteos más el premio va a ser entregado este día viernes 19 a las 19 horas en el Mall Alto Peñalolén en el evento de Glass Royale presencial que vamos a estar teniendo allá en la tienda así que nada anda participa ahora mismo ahora mismo que es gratis nos vemos gracias Gamer House que estén bien y hasta luego participa participa es gratis